Mi nombre es Mauricio y en esta ocasión he hecho una selección de los vídeos que ustedes han hecho populares para bajar la menstruación rápido. Son las partes finales de cuatro vídeos que muchas personas no ven pero que al final son las mejores. En la caja de la descripción estaré dejando el link de cada vídeo por si desean verlo completo. Recuerda darle like y compártelo para que otros puedan saber. Que darán a las infusiones un sabor muy agradable. La incorporación de ingredientes como la canela y clavo de olor pueden beneficiar tu salud de manera muy significativa. A continuación te estaré diciendo cómo preparará este potente té para bajar la menstruación al siguiente día. Para este té deberás utilizar dos palos de canela y una cucharada de clavo de olor y taza y media de agua purificada. Una vez todo listo lo dejarás hervir durante unos 10 minutos. Una vez ya el té listo deberá esperar que esté tibio y puedes tomar la primera taza en la mañana en ayunas y la siguiente taza la tomarás después de las 5 de la tarde con el estómago vacío y la última taza la puedes tomar antes de irte a dormir. Con este potente té verás tu regla al día siguiente. Si el vídeo te ha gustado dale me gusta y serás del próximo vídeo. Llegado hasta esta parte del vídeo verás el té más rápido para bajar la menstruación. El té de orégano. Además calma los dolores de cabeza y de estómago eliminando la retención de líquidos y mejorando los estados de ánimos irritables síntomas que son muy comunes en la menstruación y que se pueden aliviar gracias a esta infusión. Es muy efectivo beber té de orégano para menstruar cuando existen retrasos con el periodo menstrual siendo un remedio casero que puede preparar fácilmente en casa que te ayudará a regularizar los periodos menstruales. Esto por sus múltiples propiedades medicinales siendo una infusión que se puede beber fría o caliente y que se puede consumir cada día sin problemas donde sus propiedades antiinflamatorias calmantes expectorantes y digestivas entregan muy buenos resultados para tratar diferentes problemas de salud pero específicamente para ayudar a simplificar la menstruación y ayudar a que llegue con más rapidez además de calmar los dolores frecuentes que aparecen durante el ciclo menstrual. Con este té verás tu menstruación de una forma rápida y muy eficaz. La aspirina ayuda a que baje la regla porque tiene un componente que hace que la sangre se disluya igual te sorprende porque normalmente oímos que no es bueno tomar aspirina cuando tienes la regla cosa que es cierta sobre todo si tienes una menstruación abundante por eso solo debes tomarla si la menstruación se retrasa y no durante los días de la regla. Si has llegado hasta esta parte del vídeo sabrás cómo puedes hacer para no tener más retraso en tu periodo menstrual. El uso de la aspirina también puede ser bastante eficaz para provocar la regla. Una vez que ha bajado tu regla aplasta dos aspirinas en una taza de agua y añade dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de miel. Bebe la mezcla el primer día de cada regla y poco a poco se irá regulando tu periodo menstrual. Este método es ideal para mujeres que tienen periodos irregulares y que le gustaría saber qué día les bajará aunque no se adelante sino que se regule. Con este método no tendrá más retrasos en tu periodo menstrual. Cuando notas que la regla llega tarde pero los síntomas están bien acentuados se puede usar una bolsa de agua caliente colocándola entre las piernas o otra posición que te sea cómoda. A la altura de la vejiga entre el pubis y la parte inferior del abdomen. El calor que emana de la bolsa te ayudará a que los músculos uterinos se relajen y al mismo tiempo el calor favorecerá un recuerdo en el área que estimula el advenimiento del ciclo menstrual. Con este remedio también reducirá todas las series de dolores abdominales que proceden a la llegada de la menstruación. Estos trucos son excelentes para ayudarte a que la menstruación baje de una forma muy eficaz. Entre las causas más comunes que evitan que el ciclo menstrual aparezca regularmente o que lo force a llegar tarde encontramos la falta de vitamina C. Uno de los antioxidantes más importantes que está presente en frutas y verduras. No te vendría nada mal intentar tomar zumo natural de naranja a diario. Con esto podrá complementar la dosis de vitamina diaria necesaria para hacer que la menstruación baje y no tenga más retrasos. Si el vídeo te ha gustado dale me gusta, compártelo en tus redes, cualquier comentario me lo puede dejar en la caja de los comentarios y será hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!